Los Estados Unidos y México somos vecinos. El tráfico y el consumo de drogas sintéticas y el tráfico de armas, así como la violencia que genera, son un grave problema entre nuestras dos naciones. Y hoy en especial, el gentanilo, las metaminas y las armas de fuego son una amenaza para nuestros países. Los Estados Unidos tienen un complicado problema de salud pública y México está combatiendo los cárteles del crimen organizado, se lucran con la venta de droga y se abastecen con dinero y armas de alto. Por eso podemos asegurar que México no fabrica precursores químicos, viene de Asia. México tampoco fabrica armas de alto poder. Es por esto que los presidentes Joe Biden y López Obrador han decidido que nosotras, Elizabeth Sherwood, Randall y una servidora, que hacemos una solución conjunta. Y lo estamos haciendo. El Estado mexicano está dispuesto a la cooperación con Estados Unidos para erradicar la pandemia del pétano. Queremos aumentar incautaciones de drogas y armas, seguir con la detención de objetivos prioritarios, desmantelar sus redes financieras, revisitar la capacidad y cadenas de suministros del crimen organizado, compartir información para reducir el tráfico de armas y municiones, pero al mismo tiempo, bajar el consumo de drogas sintéticas, frenar el tráfico ilegal de precursores químicos, fortalecer su control y la aplicación de sanciones. En resumen, una mayor cooperación y coadjuvancia en una relación entre iguales. El Gabinete de Seguridad en mi país defenderá con hechos la dura campaña política electoral impredida contra México. Es nuestro México y lo vamos a defender a todos los lugares, con resultados, con honestidad y con valor. México y Estados Unidos, estamos juntos por la paz. México y Estados Unidos, estamos juntos.